desde ahora estamos grabando y comparto es la bien estábamos viendo hachín abierto con lista de lazada que significa eso que que la tabla cuando presenta muchas colisiones se extiende para que en memoria auxiliar se vayan guardando en los conflictos y resolviendo los conflictos entonces esto era común como lo que se ve aquí cuando las claves coinciden en una celda cierto por ejemplo aquí a 5k 7 y k2 van a esta celda entonces este conflicto se resuelve con nueva memoria adicional por eso se llama hachín abierto y en este caso la estructura usada son listas enlazadas acá son dobles pero nosotros nosotros estamos usando listas simples así que eso era en resumen el método que estamos usando para el hachín el método de la división lo podemos cambiar el de la multiplicación fácilmente y por ahora sólo estamos recibiendo el m que nos da el usuario ya eso es lo que estábamos haciendo la clase pasada está listo el print hicimos el insert y decimos el search ya que retorna la celda donde se encuentra el aquí o menos uno si es que no existe ya y nos queda por hacer el remoto entonces nuestro código tenemos que creamos la tabla cierto la limpiamos con nulos generamos n valores aleatorios y lo insertamos lo que dijimos acá que es importante que que no estamos validando claves duplicadas aquí en realidad haching permite duplicidad ya no es como estricto como el bst así que si queremos validar que las claves sean distintas tenemos que incluir acá en el insert una verificación para que retorne menos uno o algo así cuando la clave está repetida ya ok bueno esto lo hicimos lo testeamos y testeamos la búsqueda generamos nuevamente valor aleatorio y se retornaba distinto menos uno es decir una celda entre cero y m menos uno entonces encontrado la celda j y si no 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 se encontraba y esto también lo probamos no probamos sino que lo siguiente yo yo agregué un método bueno la definición que lo quiero no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero estaba probando estaba probando recién una cosita inserente y hay que darle el m por ejemplo 7 el n y el m que le damos el 30 elementos y la celda y la tabla que sea tamaño 7 entonces acá está los valores ingresados cierto y acá está la búsqueda ya el único que encontró el 429 porque los números son entre entre 0 y 1000 entonces pocos son los que encontró si le damos más grande 300 por ejemplo entonces ahí va a encontrar mucho más ahí encontró mucho más ya está la tabla bien ok ahora lo que queremos hacer es la eliminación para hacer la eliminación obviamente hay que determinar la celda donde debiese estar el dato que estoy buscando determinar la celda significa encontrarla aquí cierto y luego buscar en la lista enlazada que corresponde cierto si volvemos acá determino la aquí fácilmente que la celda de la tabla valido que la lista en esa posición por ejemplo esta no sea nulo si no lo retornamos inmediatamente y si no es nulo comenzamos a buscar cierto se busca y una vez que se encuentra se elimina ya pero aquí debemos recordar que cuando trabajamos con listas enlazadas teníamos caso cuando el dato estaba al inicio de la lista y cuando estaba en el medio de la lista ya así que vamos a tratar de recordar eso ok vamos a hacer el remove entonces lo primero que hay que hacer es encontrarla aquí ya encontramos la aquí cierto ya encontramos la aquí y tenemos que preguntar el primer caso cierto que es cuando dijimos cuando la tabla la lista de esa aquí estaba vacía entonces preguntamos si la lista que está en aquí cierto es igual a null ptr entonces simplemente retornamos ese menos ok ese es el caso de la lista vacía entonces si está vacía obviamente no podemos eliminar nada el segundo caso es cuando ahora la lista no está vacía y debemos buscar trabajemos con una variable auxiliar para la lista digamos por ejemplo nodo asterisco p es igual a la lista que yo sé que no es nula cierto ahí tengo la lista enlazada entonces ahora como pueden ver ustedes se transforma en un problema de lista enlazada simple nada más ahí se acabó el hatching después de esta línea se acabó el hatching ahora simplemente tengo que eliminar en la lista y si es la cabeza la que elimino tengo que dejar la cabeza en la celda de la tabla ya recuerdan que para ver si es que estaba en la cabeza obviamente tenemos que compararlo entonces vamos a poner si el valor que tiene p ya si el valor que tiene p es el que estoy buscando yo ya si es el que busco entonces está en la cabeza y debo eliminarlo ya si está en la cabeza entonces lo que tenemos que hacer es hacer un delete de lo que está en la cabeza pero a pero a la vez dejar dejar el siguiente nodo en la cabeza ya bueno esto se hace bastante sencillo porque podemos hacer lo siguiente por ejemplo dejar en la lista cierto dejar el nodo siguiente payon next eso inmediatamente ya está ignorando el primer nodo nos saltamos y nos fumamos el segundo pero para que quede que quede bien la memoria cierto hacemos un delete del nodo p ya o sea liberamos la memoria que pedimos esto es importante porque a veces se trabajan con estructuras de datos que crecen mucho y son dinámicas y simplemente no se hacen los delete y eso que va haciendo va acumulando memoria de la RAM que no se puede utilizar es importante liberar la memoria que pedimos bien ya entonces hemos cubierto dos casos acá el caso lista vacía el caso que el dato está al inicio y puede ser el caso que la lista esté el dato que busco esté por el medio de la lista cierto entonces si no es el primero vamos a preguntar bueno vamos a avanzar la lista mientras el que viene ya antes de preguntar por el valor que viene siempre les digo hay que chequear que no sea nulo ya entonces a mí me interesa el valor que viene este valor que viene no es nulo y a su vez el valor que viene cierto es distinto del que busco cierto entonces avanzamos al siguiente ya avanzamos al siguiente noten que hay que recorrer toda la lista en el peor caso ya porque además esta lista no está ordenada ya es parte de un ejercicio ordenar la lista así que hay que hacer eso ok entonces si es que sale hay que preguntar si es que salimos porque a ver por si sale el while que va a salir en algún momento o sale por la primera condición o por la segunda preguntamos si la primera es falsa cierto el distinto false ya entonces no salió por la primera quiere decir que salió por la segunda es decir lo encontró aquí este es el valor que hay que eliminar el valor que hay que eliminar es pegue on next ya entonces para poder hacer un delete necesito una segunda variable porque estoy trabajando solo con p para avanzar el p cierto y hacer un delete de lo que queda atrás entonces vamos a trabajar con el nodo eliminar es nodo alterisco q cierto va a ser igual a p y on next ese es el nodo eliminar ya eh bueno ese es el nodo eliminar eh p y on next ya por ejemplo si este es q este es p entonces hay que avanzar al siguiente de q ya repito si este es p y este es q el que hay que eliminar hay que avanzar al siguiente de p al siguiente de q perdón ya y se puede hacer de dos maneras por avanzar por p o por q lo más sencillo es hacer p y on next yo creo que el siguiente ya no sea el siguiente sino que sea el siguiente de q q y on next ya eso es lo más sencillo y por supuesto una vez que queda la lista ordenada hay que eliminar q el nodo que quiero eliminar cierto bien entonces eh ok ahora lo que nos falta hay que decir que hay que retornar o menos uno o el valor en este caso eh podría retornar aquí adentro el el uno y eso sería o retornar aquí retornarle aquí esta es una opción ya y al final que retorne menos uno ya por qué porque si lo elimina entonces efectivamente retorna eh la celda donde no encontró ya porque si no entra en este if no lo va a eliminar y va a retornar acá al final menos uno ya eh ah pero si hago eso si está al inicio me va a retornar menos uno acá entonces eh no me sirve esto o tendría que poner acá nuevamente retorn key vamos a hacer una cosa distinta mejor eh vamos a retornarla aquí al final por si entra en este if ya y acá eh esto lo vamos a sacar de acá mejor y vamos a poner acá un else y vamos a poner retorn menos uno ya porque si entra en este else hay que chequear si lo elimina entrando al if o si no lo elimina si no si no lo elimina retornamos menos uno ya y si entró acá al inicio va a retornar aquí al final si entró aquí va a retornar aquí al final ya que es lo que queremos si entró acá por supuesto ya no continúa bien y eso sería el remove no veo ninguna ciencia más que eso ya eh vamos a testear y vamos a resolver dudas así que tienes eh clear vamos a ver no tan grande vamos a darle ciencia solamente eh bueno eh vamos a achicar un poco las claves y vamos a testear ya no estamos testeando la eliminación ya vamos arriba vamos a darle eh 200 solamente a las claves ya eh y vamos a descomentar la eliminación que está acá que lo que hace esto dice va a probar solamente con 10 valores genera un aleatorio y invoca el método de eliminación si es distinto menos uno quiere decir que lo eliminó y va a imprimir la celda donde lo eliminó y si no que no lo eliminó ya 89 tiene un problema no es false no es ptr ¿no? ptr ¿ya? ok y vamos a trabajar con 100 ok aquí está nuestra tabla original ya probamos la búsqueda y vamos dijimos acá a trabajar con esto la eliminación 15 el 156 lo eliminó desde T2 debería estar acá el 156 ahí está y por tanto ahora no debería aparecer en T2 si imprimo T2 acá pueden ver que venía después del 170 después venía otro 170 ¿ya? y y ahora ya no está el 156 ¿ya? ahora esta es nuestra tabla y elimina el 86 el otro que encuentra el otro que encuentra también desde T2 que está no perdón 87 86 hasta el final ¿ya? el móvil perdón ahí está 86 y podemos ver y podemos ver que ya no está acá al final de T2 ¿ya? y así lo otro no lo encontró el 65 no está en ninguna parte ¿dónde iría estar el 65? si es que estuviese por ejemplo sabemos que la clave es el valor partido por M ¿cierto? y nuestro M aquí es 7 el resto de 65 por 7 de 63 sobran 2 debería estar entre 2 y no está ¿ya? y así bueno como yo les decía hatching tiene esta propiedad que por eso es tan utilizado que que todos se hacen tiempo constante si es que está bien implementado por supuesto si es que tomamos buenas decisiones con el M si tomamos buenas decisiones con la estructura adicional que necesita para las colisiones porque acá noten que usted que esta estructura es una estructura híbrida ¿ya? lo que esta habla de hatching solamente es esto que está aquí el arreglo que está aquí y la función de hatch eso es hatching como resolvemos las colisiones esos problemas del programador de cómo lo diseñan ustedes ¿ya? acá nuevamente imagínense se pueden se pueden ocurrir un montón de 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 estructura de datos para hacer esto supongan que en un ejercicio se les pida que en vez de lista enlazada sean árboles de ST entonces ya no tengo cabezas de lista sino que tengo la raíz de cada árbol y sería quizás mucho más eficiente y sería una estructura híbrida bastante bonita en contra yo ¿ya? bien dudas con esto que estamos haciendo acá ¿tienen alguna duda chicos? saludos a los que llegaron después ¿no? bien bueno eso quiere decir que están bastante bien porque no preguntan nada y están entendiendo y les va a ir bastante bien en el control 12 eso es pero ok hemos hecho el remoto ahora nosotros estamos trabajando con un m que no tal usuario eso lo podemos mejorar ya eso lo podemos mejorar porque podríamos pedirle al usuario que que no ingrese el m sino que nos deje nosotros calcular para que sea más eficiente ya y en ese caso le tendríamos que pedir al usuario a ver cuántas nodos más menos desea en promedio que tenga su tabla ya eso le podríamos pedir al usuario entonces nosotros calculamos la cantidad de nodos promedio la cantidad de colisiones promedio si el usuario nos da ese dato entonces nosotros podemos tener